Hola chicos, ¿qué tal? Bueno, hoy os traigo un pequeño truco pero que puede seros de mucha utilidad y es cómo eliminar información de Google e información de vuestra página web que queréis que no se muestre más. Imaginar que por lo que sea tenéis una página web que se ha indexado en Google y la borráis porque no queréis que se siga viendo, pero en un momento dado veis que Google todavía lo sigue mostrando en los resultados de búsqueda. Entonces, ¿qué podéis hacer? Bueno, lo que podéis hacer es entrar en Google Seas Console si tenéis de alta vuestra página y dentro de índice de Google vais a eliminación de URL y aquí donde pone ocultar temporalmente, ponéis la URL que queréis que desaparezca de los resultados de Google. Tarda unas horas, pero si os lo aprueban, en unas pocas horas va a desaparecer ese resultado de Internet y lo que conseguís es que si hay información que no queréis que se siga viendo, desaparece. Google lo hace de forma manual, por lo que puede que os lo acepte o no, pero si es información que por lo que sea personal, que queréis que desaparezca, etcétera, no vais a tener problemas. Yo cuando lo he usado, en pocas horas ha desaparecido el contenido de Google. Espero que os sea útil. Nos vemos el siguiente vídeo. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!